¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kamaná. Mi nombre es Nathalie, por si ustedes aún no me conocen. Y el día de hoy les traigo una reseña que me han estado pidiendo bastante, la verdad. Y para mí es un lujo y un gustazo poder presentarles este nuevo lanzamiento de la marca de Essica. Estamos hablando de nada más y nada menos que el nuevo polvo Blur Evolution de la línea de Essica Pro. Y bueno chicas y chicos, ya les estaba presentando yo este polvito por el haul de la campaña número 9 de la marca de Belcorp. Si es que ustedes no lo han visto, se lo voy a linkear por la parte superior. Bueno, este es el precioso empaque con el que lanza Essica. Este polvo es un empaque bastante bonito. En la parte de atrás nos dan algunas breves indicaciones y por la parte de aquí bajito está el tono. Yo lo estoy utilizando en el tono 200C. Este empaque la verdad es que a mí me gusta mucho. Siento que es un empaque como que actualizado, bastante renovado. Y de acuerdo, se podría decir como que con las nuevas tendencias de maquillaje. Entonces, el empaque en la parte de acá nos presentan el logo de la E de Essica. Por aquí igual Essica Pro que vendría a ser la línea. En la parte de atrás nos indican el tono. Y en la parte de aquí que es donde le damos como que el clic para que se abra, pues menciona Essica. Bueno, ya saben que soy súper explícita acerca de las características del producto. Y soy lo más sincera que pueda. Bueno, el producto es un acrílico chicas. Ya, es un acrílico. El peso no es muy pesado de este producto. Sin embargo, se podría decir de que la imagen, la manera en como se presenta el producto, está bastante bonita. No se los voy a negar. El peso a mí no es algo que me moleste. La calidad me gusta bastante. El producto en sí pesa 8 gramos. Abriéndole el producto es así como queda. No cuenta con algún tipo de espejito o cuestiones así, para nada. Tampoco es algo que se levanta porque abajo hay esponja. No chicas. Es un polvo compacto en concreto. Y ese vendría a ser el tono. Es 200C. Eso vendría a ser a todo en cuanto a estructura. Ya hablando del polvo en sí, por aquí les voy a dejar un swatch. El polvo me parece bastante suavecito. Y ese sería el swatch. Hablando ya un poco de la línea, Essica lanza para la campaña número 9 este polvito llamado Blur Evolution. ¿Qué características o qué particularidades nos menciona Essica? Pues que es un polvito el cual está libre de talco. De por sí que esté libre de talco hace que el polvo, se puede decir, no sea polvoso. Ni tampoco le dé una apariencia blanquecina. Otro punto que nos brinda Essica con este polvo es que es un polvito que te promete minimizar la apariencia de polvo. Así como también las líneas de expresión que sean finas. Y al mismo tiempo pues al llamarse Blur Evolution, por allí ya vemos más o menos cuál es el concepto de este polvo. Asimismo Essica nos ofrece una gama de 10 tonalidades que al igual que la base Hydra Smart se van a diferenciar por cálido, frío y neutro. Teniendo 4 gamas. La gama de tonalidades que son para piel clara, piel media, piel media oscura y la piel oscura. También les voy a estar presentando por aquí la imagen en donde están todas las tonalidades. Entonces ya por esas divisiones de cálido, frío y neutro ya podemos ver cuál es el tono que más se puede adaptar a nuestro rostro. Yo de verdad que estoy súper contenta porque la acerté con este 200C. Siento que me queda súper bien y que a un tono que sea abajo o un tono encima del mío le va a quedar o le va a sentar bien este polvo. Les voy a dejar con dos maneras de aplicación. Una utilizando solamente el polvo y la otra que es utilizando el polvo más la base Hydra Smart. En este video yo no voy a estar utilizando primer porque precisamente lo que ofrece este polvo es disminuirse. Puedo decir como que la apariencia del poro. Eso sí, también nos hace hincapié de que tu piel va a respirar. Y eso es algo que ya van a notar que me encanta de este polvito. Así que ahora les voy a dejar con las dos aplicaciones y al final del video les voy a ir con mis conclusiones y algunos comentarios finales. Así que ahorita les dejo con las aplicaciones y corre video. Muy bien, vamos a proceder con la primera aplicación que es utilizando solamente el polvo compacto de Essie. Además, recuerden que su rostro tiene que estar correctamente hidratado además de utilizar el protector solar. Recuerden que el protector solar se utiliza también dentro de casa. No es que solamente se utilice cuando vas a salir. Muy bien, yo ya tengo el rostro preparado. Así lo que voy a utilizar ahora es el polvo compacto de Essie. Yo lo utilizo en el tono 200C. Es un tono que me queda perfecto al rostro. Recordarles de que yo he probado todas las maneras con el polvo. Así que este de acá es una ejemplificación de cómo es que queda este producto. Ahorita mismo ustedes podrán observar por aquí mi rostro que tengo ciertas marquitas de acné. Porque he estado haciendo unos desbalances en la alimentación. Entonces por eso es que en mis últimos videos quizás también han notado estas marquitas de acné. Este polvito de aquí ofrece cobertura media. Así que ustedes mediante estas marquitas se van a dar cuenta de qué tal es el despliegue de este polvo compacto. Como brochitas, básicamente ustedes pueden aplicar con estos dos tipos de brochitas. El de aquí para algo más concentrado y el de aquí para algo más difuminado. Sin embargo también pueden utilizar esas esponjitas que son para polvos compactos. En lo particular no me gustan. Así que yo lo voy a hacer con brocha. Así que voy a tomar parte del polvo. Con el polvo trato de no quitar excesos en realidad. Porque luego eso lo puedo difuminar a lo largo de mi rostro. Por eso es que con el polvo compacto yo no suelo eliminar producto. Aquí tengo una marquita. Vamos a aplicar aquí el polvo compacto. Ese es el cambio que hay en la marquita con una primera pasada. Voy a colocar otra segunda pasada. Y miren qué tal se va camuflando. Para utilizar solamente polvo y tener eso una cobertura media. Yo creo que el despliegue está bastante, bastante bueno chicas. Siendo la sincera. Ahora voy a utilizar el polvito pero con esta brochita de acá. Que es una reciente adquisición. Estaba bastante chévere esta brochita. Se las comenté por Instagram. Así que bueno voy a empezar a recolectar el producto. Y esto lo hago a fin de obtener como que un resultado más difuminado a lo largo del rostro. Así que igual mediante toquecitos voy colocando en el rostro. Miren chicas y chicos. Es así como quedaría el rostro con la aplicación del polvo. Es solamente una capa bien difuminada. Pero por ejemplo mis marquitas acá se siguen notando un poco más que la de arriba. Es porque la de aquí concentra un poco más el pigmento. Entonces voy a proceder a coger un poco de pigmento en la brocha. Y ahora lo voy a aplicar aquí. Y muy bien chicas y chicos. Es así como que terminaría esta primera aplicación. Utilizando solamente polvo compacto. Antes tenemos solamente hidratante y un poquito de bloqueador. Pero es así como quedaría el resultado. Entonces muy bien. Les voy a comentar qué tal es esta aplicación. Bueno. Entonces Jessica lo que nos coloco en el catálogo. Es que es un polvo de cobertura media. ¿Se nota que es cobertura media? Yo creo que sí chicas. Cobertura ligera. Si es que le damos solamente una pasada. Si es que tú necesitas una cobertura solamente o un poquito ligera. Porque ya aplicaste una base quizás antes. Estas brochitas de acá te van a ayudar a colocar el polvo justo en donde necesitas. En la medida que necesitas. Sin embargo si tú quieres como que otorgarle un poco más de consistencia a la cobertura. Y lograr netamente la cobertura media. Estas brochitas de acá. Que son como para colocar producto de manera consistente y de manera específica. Te van a ayudar bastante. Sin embargo si es de tu opción se podría decir. Utilizar las esponjitas que vienen quizás en los productos que son de crema. O en los productos que también son como polvitos. También sería como que una opción. Además que vas como que penetrando un poquito más el producto. Y también dejando un poco más de cobertura. Como les comentaba yo no utilizo esas esponjitas. No soy tan partidaria en realidad de esa aplicación. Y por ahí es que he utilizado con dos tipos de brochas. ¿Qué les hago más que decir con respecto a ese producto utilizando así por sí solo? Esa es la cobertura que ustedes ven. Ya en esta ocasión tengo manchitas en el rostro. Entonces como que ustedes pueden ver allí. Una se podría decir un despliegue bastante sincero de cómo es que reacciona el polvo utilizándose por sí solo. Por aquí yo también tiendo a tener por ejemplo una marquita de nacimiento. En la parte de aquí de la nariz. Y sí se podría decir que la camufla en un 50% chicas. Se sigue notando un poquito. A mí no es algo que me moleste. Pero también se los doy como ejemplo. De que se nota en un 50% creo yo. También en el haul de campaña número 9 de la marca de Velcro. Les había comentado brevemente el despliegue de este producto. Sin embargo allí estuve utilizando yo base. Y quisiera hacer una breve comparación. Porque en este caso por ejemplo yo no tengo ningún tipo de primer. No tengo ningún tipo de base. Y uno de los fines que promueve se podría decir este polvito. Es de que va a disimular los poros y algunas finas líneas de expresión. Es decir disimular no quiere decir que los va a ocultar 100%. Yo como les comentaba en el haul pasado. Tengo ciertos poritos dilatados en la zona de aquí. Esta de acá es mi zona como se puede decir de poros. Son muy acentuados no. Son muy profundos no. Entonces se podría decir que con esta característica particular mía. Es como noto el despliegue de este polvito. En cuanto a la disimulación de poros. ¿Cómo les podría definir yo que actúa? Bueno a mí netamente los poros si me los disimulan un 60-70%. Se sigue notando un poquito la textura. Y eso es debido a que solamente estoy utilizando un hidratante. Como les repito no estoy utilizando primer. Ni tampoco ningún otro producto que lo que genere es disimular el poro. Para nada. Solamente estoy utilizando el polvo. Entonces yo considero de que está actuando bastante bien. Y yo siento que si ustedes están como que a medio metro mío. Sería imperceptible totalmente por ustedes. De que se me nota quizás un poquito algunos poritos que tengo por allí. Que todavía se siguen notando. Si es que tú estás así directamente conmigo. Y te quedas mirando mi rostro. Recién ahí sería notorio para ti. Pero como les digo. La apariencia que a mí particularmente me deja en el rostro. Me gusta bastante. Pero algo que particularmente me gusta de esto. Es que te deja un efecto bastante natural. Tú no vas a notar que tu piel se nota como polvosa. O que tiendes a tener más polvo en algunas partes. Para nada. Me encanta la aplicación uniforme. Suave. La textura que te deja en el rostro es súper chévere chicas. No es como que tú quizás te vas a pegar a alguien. Y esa persona va a sentir que tú tienes polvo en el rostro. Eso acá se siente. Se lo juro como si no tuvieras nada en el rostro. No se siente cargado. No se siente pesado. No sientes que te está quitando como que la respiración de tu piel. Y ese también es un punto que promueve estica. Deja respirar tus poros. Y netamente que sí chicas. El de aquí es un papelito que está súper limpio. Así que ahorita lo voy a colocar en mi rostro. Para que ustedes vean el grado de transferencia. Miren ustedes mismas chicas este papelito. La transferencia es nula. Ahora vamos a colocar este papelito en una zona donde yo siento que he recargado quizás un poco el producto. Pero que para nada se ve como una masa. Ni tampoco se ve horrible la textura. Para nada. Se nota una textura. Sigue igual viéndose una textura bastante natural. Bastante bonita en el rostro. Ahora como este papelito no tiene absolutamente ninguna mancha. Se los voy a colocar en la parte de acá. Voy a presionar. No crean que no presiono. Si estoy presionando. Y miren ustedes. Así que no les voy a mentir chicas. Me encanta el producto. Bueno. Ahora me voy a desmaquillar. Voy a dejar mi rostro totalmente limpio. Para que ustedes vean ahorita el despliegue que tiene. Utilizando solamente la base. Y el polvo. Primer en este video no voy a utilizar chicas. Porque precisamente ese es el despliegue. Que yo quiero que ustedes noten con este producto. Así que me desmaquillo y regreso. Muy bien. Ya regresé. Ahora voy a utilizar la base Hydra Smart de la línea Essica Pro. Ya saben que esta base de acá me encanta. Yo la utilizo en el tono 170N. Me parece una excelente base. Si es que no. La mejor de Essica. Así que voy a aplicar algunos pumps. Así que ahora la voy a difuminar con una esponjita. Les presento mi nueva esponjita. Está súper suavecita. Así que ahora lo que voy a proceder es difuminar esta base. Y es así como quedaría la base. Bonita textura de verdad. Me encanta. Como podrán ver algunas manchitas que tengo por aquí se siguen notando. Y eso como les digo es porque no estoy colocando una capa muy concentrada. Solamente una capa que es de cobertura media. Así que ahora vuelvo con mi brochita. Y voy a estar tomando el producto aquí. Y lo voy a aplicar aquí. Vamos a aplicar con esta brochita aquí. Y como pueden ver con esta brochita se camufla creo que un 90% estas manchitas. Muy bien chicas y chicos. He terminado de aplicar este polvo y es así como quedaría el rostro. Con respecto a la anterior aplicación que yo sentía que me disimulaba en un 60-70% ya aplicando la base. Y ya saben que la base tiende también a rellenar un poco el poro. Porque tiene se podría decir como que cierto grado de cobertura. Yo siento que mis poros aquí se disimulan en un 80-90%. No sé si ustedes lo pueden notar chicas pero miren está casi imperceptible. En comparación con otras bases y otros polvos les podría decir que ese polvito se desenvuelve muy bien. Ahora la piel te queda pegajosa para nada. No te queda pegajosa en absoluto. Así que por ese lado también está súper bien. Ahora sí chicas y chicos voy a terminar mi maquillaje. Y ahorita regreso para comentarles mis breves acotaciones finales. Y conclusiones acerca de este polvo compacto. Muy bien chicas y chicos he terminado. Y es así como quedaría este look. Y bien ahorita es el momento de decir mis comentarios finales. ¿Me gusta o no me gusta el polvo? La verdad es que me ha gustado demasiado este polvo. Creo que Jessica le ha dado la descripción correcta y adecuada a este polvo según lo que realmente realiza. Cobertura media si es. Deja respirar tu piel. También te disimula en cierto grado los poros y las líneas de expresión finas. También te deja una textura suave y bonita en el rostro. Totalmente que sí chicas. Y olvida decir ese puntito. Ese producto de acá cuenta con un factor de protección solar de 15. ¿Hace flashback? No chicas no hace flashback. Y recuerden de que ningún producto sustituye el uso de un bloqueador. Así que chicas por más de que su hidratante contenga factor de protección solar. Su base también. O cualquier otro producto. Por ejemplo este polvo compacto que también contiene. No quiere decir de que ustedes tengan que omitir el paso del bloqueador facial. Recuerden que se lo deben colocar después del hidratante. Para proteger su piel de líneas de envejecimiento. De cáncer de piel. Y de algunas manchitas que les pueden aparecer por precisamente la acción del sol. Bueno ya les comenté cómo es que se despliega este polvo. Me encanta. Y simplemente les podría decir que lo recomiendo totalmente. Si tú buscas un polvo que sea de una cobertura media para utilizar de manera diaria. Te recomiendo este polvo. Deja una textura bastante bonita. Inclusive después de que te desmaquillas. Vas a notar que tu piel queda como que bonita. No es como que un polvo que en realidad se siente pesado a lo largo del día. Y que retirándote en la noche te deja una textura como se podría decir. Como que seca en el rostro. O que se podría decir que te ha maltratado un poco la piel. Para nada. Una buena rutina de piel o de skin care. Te va a conllevar a que tengas una bonita piel. La cual se luzca con y sin maquillaje. Por otro lado chicas quería dejar al final. Mencionarles acerca de la duración. Yo he estado con este polvito. Utilizándolo con base de maquillaje hasta 10 horas. 6-7 horas este polvito no me ha sacado brillo alguno. Yo soy de Chiclayo. Chiclayo es un crema cálido. Sin embargo estamos teniendo como que días un poco ambivalentes. Hace frío. Hace calor. El día que la probé hacía calor. Y me resistió 6-7 horas más o menos. Y el único brillo donde me había generado. Es en la parte de la nariz. Que es mi zona más grasa. Pero el polvo como tal. El color. El pigmento. Se podría decir como que la gradualidad dentro del rostro. Se mantuvo intacta chicas. Así que eso me ha gustado mucho. Tiene una buena resistencia. Como les mencioné la transferencia es mínima chicas. No tengan miedo. Se podría decir que van a saludar a alguien. Y van a sentir la textura polvosa. Pegajosa de su rostro. Para nada chicas. Así que este polvo me ha gustado mucho. Si tú eres de las personas que les gusta utilizar polvo compacto para el día. Te lo recomiendo. Si buscas complementar quizás un poco de. Se podría decir cobertura. A una CC cream. O alguna base que sea súper ligera. También te lo recomiendo. Espero que ustedes tengan la oportunidad de probar este polvito. Si ustedes ya lo compraron. Cuéntenme qué tal les va. Si es que se animan. También me gustaría saberlo abajito en los comentarios. Así que eso sería todo. Cuanto tengo que decirles. Mis chicas y chicos preciosos. Espero que les sirva esa reseña. Déjenme un like si fue así. Las invito a suscribirse a este canal. Activar la campanita. Y nos vemos hasta un próximo video. Eso sería todo. Yo me despido con un fuerte abrazo. Y un besito. Los quiero mucho.